Me levanté el ventano, pero Dios no me ayudó Anduve muy caliente y la gente se rió No le miré los dientes y que poco me duró Dejé correr el agua y la sed me consumió Pero al fin algo sí se cumplió Que el bien de Cristo sin que me hizo llorar ¡Maldito que estaré! El último rey, pero no reí mejor Le puse buena cara al mal tiempo y continuó Y me alivia un buen árbol y me sigue dando el sol Y se de mi niña y un pobre me la jugó Pero al fin algo sí se cumplió Que el bien de Cristo sin que me hizo llorar ¡Maldito que estaré! No quiero escuchar más ¡Maldito que estaré! ¡Maldito que estaré! Acude al ventanero si quieres encontrar Antídoto o veneno para tu voluntad Aunque ya sabrás si eres buen entendedor Que pocas palabras pasarán entre tú y yo Pero al fin algo sí se cumplió Que el bien de Cristo sin que me hizo llorar ¡Maldito que estaré! No quiero escuchar más ¡Maldito que estaré! No quiero escuchar más ¡Maldito que estaré! ¡Maldito que estaré! ¡Maldito que estaré! ¡Maldito que estaré! ¡Maldito que estaré!